¡Muy buenas noches! Bueno, en la jornada 13 de la Liga MX se dio uno de los sucesos más polémicos en cuanto al arbitraje se refiere. En todos los partidos, para mi gusto, pero en el Xolos contra América, más allá del triunfo de los fronterizos, hubo tres protagonistas. El árbitro central, uno de los árbitros del VAR y Miguel Herrera. Vean esta nota. ¿Quién pitó hoy? Fernando Hernández. ¿Quién? Fernando Hernández. No, ese salió a la cancha. Nuevamente, el arbitraje fue el actor principal el fin de semana en la Liga MX con las controversiales decisiones de Fernando Hernández en la derrota del América tres goles por dos ante los Xolos de Tijuana en la frontera. El técnico del América, Miguel Herrera, de nueva cuenta ejerció una dura crítica ante la incapacidad de los colegiados por las decisiones que marcaron el resultado del partido. El segundo tiempo nos dieron seis minutos de compensación. Dijeron que la jugada de Marchesin, donde se dobló el tobillo, habíamos perdido dos minutos. Y en el segundo tiempo, con tres jugadas de VAR, cuando el tiempo se tardó diez minutos en una jugada, dieron nueve minutos de compensación. Ni siquiera toman el tiempo, o sea, ni siquiera se toman la conciencia de tomar el tiempo. Está bien. Tras este hecho, el estratega americanista dejó la duda de quién había tomado las decisiones en donde el VAR se vio involucrado. Entonces, ¿para qué me preguntan? ¿Hoy no pitó el árbitro? Esa es la realidad. Hoy no pitó él. Ya después digan ustedes lo demás. Simplemente él salió a la cancha. Sí, se salió a la cancha. Tras estos hechos, el Universal Deportes publicó ayer que uno de los encargados del VAR, Juan Joel Rangel, designado como árbitro principal del Video Assistant Referee en Tijuana, generó conflicto de intereses al no solo prestar sus servicios a la comisión de arbitraje, sino también colaborar en la Escuela Nacional de Entrenadores, Preparadores Físicos y Árbitros Campus Tijuana, el cual depende de los solos. Con el paso de las horas, se conoció también que el propio Rangel tiene doce designaciones como encargado del VAR, de las cuales cinco de ellas fueron teniendo a solos de Tijuana como equipo local. Ante esta delicada situación, hasta la tarde de este lunes no se había pronunciado ni la Federación Mexicana de Fútbol ni la propia Liga MX ante este hecho. Díganlo ustedes, también ustedes digan las cosas como son. ¿Qué lectura se le puede dar a este tema? ¿Qué tan grave es un conflicto de intereses como este? No, es gravísimo. Es gravísimo, Elvita, gravísimo. Y tiene razón. Díganlo ustedes, pues nosotros, esos ustedes somos nosotros. Pero Miguel no sabía todavía eso. O sea, lo de Juanjo, el Rangel, el Maya, no sabía, Miguel. Si hubiera sabido, no debería haber jugado el partido. No, no, no. Este es un escándalo, la verdad. Es un escándalo. El VAR, la comisión de arbitraje, como tiene tan poca capacidad intelectual, la verdad, porque no saben usar un Excel. Vamos a entender el tema a partir de una torpeza. No, no, no. Pero son cinco torpezas al año. Por eso, entonces a lo que voy es, ¿es una torpeza administrativa o si es un marco de corrupción? Es un marco para mí. Para mí es un marco de corrupción. Porque más allá de lo que hemos enseñado y más allá de la queribilla que le pone el mismo Miguel y el entorno ya en el que... ¿Qué es Miguel? Miguel Herrán, en el que está envuelto el tema. Miguel Luis Castillo. Aquí lo importante sería nada más conocer un par de opciones. Si realmente esto es un marco de corrupción, tiene que ser aclarado rápidamente la liga. No, no lo va a aclarar. Y si no también, entonces es una torpeza. Porque la liga no va a aceptar nunca que haya corrupción. Ni la Federación Mícaro de Fútbol va a aceptar que hay corrupción. Ni la Comisión de Arbitraje va a aceptar. A ver, después de que nosotros publicamos esta nota ayer, se habló con Bricio. Y Bricio decía, no, ni fue Juan Juan. Bueno, esa fue la postura incluso del área de comunicación de Tijuana. Mentirosos. Además, son mentirosos. Porque las desigualdaciones bar se tienen que dar a conocer, perdóname. Y tiene que haber apertura y tiene que haber transparencia. Estamos viviendo en un país donde se supone que tenemos que erradicar la corrupción. Y esto es un acto de corrupción evidente. Si fue el que manipuló a Fernando. A ver, si no hubiera sido nueve minutos para la toma de decisión de un árbitro que manipularon. Nueve minutos. Porque el señor Fernando Hernández se convirtió en un autómata. Lo estaban manejando como en un Xbox un tipo en el bar. Un tipo en el bar. Ese tipo no sabíamos quién era porque nadie le había dicho quién era. Una jugada de las que hay veinticinco en un partido de fútbol. Si las veinticinco las van a marcar penales, bienvenido, eh. Bienvenido que las marquen. Pero no las marcan. No las marcan. Entonces parece que estuvieron esperando y detectando la mendiga jugada para marcar el penal. Claro. Cuando iba ganando la América estaba dominando ampliamente y se estaba pitorreando del equipo de Xolos. Un juego resuelto. Estaba resuelto. Y después que viene esa decisión de marcar penal viene otro tercer gol de Xolos que hay una mano hay una falta antes del que venga el gol de Newell Pan. Y eso, perdónenme, es corrupción. También de la mano del error de marca de Edson Álvarez. Pero una persona exhibe la otra. Habrá una mano que no vieron por qué demonios no marca esa mano el bar. Eso es un tema patético. Es un tema donde una escuela donde tú pides una licencia porque así funciona. Tú pides una licencia a la Federación Mexicana de Fútbol para poner en tu Pachuca y Tijuana un lugar de origen y Dorados. Ponen una escuela de capacitación que tú le pagas a los maestros. Primero, ¿por qué demonios ponen a un tipo que es verdaderamente mediocre en su carrera como árbitro asistente como Juan Joel Rangel porque fue mediocre? Porque ahorita no hay más. Mediocre. Perdóname, mediocre. Yo sí creo que la respuesta es muy fácil encontrarla. Entonces, ¿por qué no hay más? No, no es que sí hay más. No hay más, Gerardo. Pon todos los nombres y todos tienen ese perfil. ¿Sabes por qué lo ponen? Porque viven en Tijuana. Porque los señores de la Comisión de Arbitraje no gastan ni en boletos de avión. Ni en boletos de avión. Y pasa con Manuel Glower, nada más que él lo trabaja para Veracruz. Pero ¿cuántos ha estado en el bar Glower en Veracruz? Entonces, esto está siendo muy patito. ¿Cuántos ha estado Glower en Puebla? Entonces, esto está patito. Claro. No han sabido hacer el bar. No es incompetencia, la verdad. Yo me niego a creer que nuestro fútbol está corrupto. No, hombre, no. A mí se me hace una tarugués nada más. Bueno, a ver. Es que digan no podemos con el bar. Listo, adiós bar. Hasta que estemos con la capacidad real de implementarlo. Porque una cosa es el Tijuana, América. No, para ver. Chequen la cantidad de tarjetas expuestas a esta jornada. Como que se ve que les dieron el mensaje. Oigan, esta semana ataquemos el tema de tarjetas y entradas fuertes. Está bien, está bien. ¿Cuántos revisaron? Seis. Pero a ver, no desvíen la atención. O sea, lo que pasó en Cruz Azul también es patético. Porque expulsa muy bien al colombiano, pero después hay un penal evidente contra Gallos que no lo marcan. ¿Por qué no lo revisó el VAR? Después hay una expulsión que tendría que ser para Quintana en el partido de Tigres y la van a revisar y me lo molestan. Estoy de acuerdo. Pero eso ya es una cuestión de criterios y de estupidez y de que si uno es bueno uno es malo. Que te tardes nueve minutos, once minutos, no sé cuántos fueron, nueve, once. Nueve minutos para estar diciéndole al árbitro central que estaba seguro. A ver, el árbitro central estaba seguro que no era penal. Por eso no lo marcó. Y nos mandan a llamar para que vaya a ver un monitor. Entonces va a llevar el monitor y le sale del monitor y regresa al monitor y va al monitor y regresa por acá. ¿Qué está pasando? Lo están convenciendo. Oye, es penal, es penal, es penal, es penal, es penal. Que enseñen la caja negra. Él no lo marcó. Hoy México requiere que esa caja negra se enseñe. La gente que nos gusta el fútbol, ¿no? México entero. Manuel López Obrador, Ana Guevara, Y ya te quedan grandes los sacos, no te sientas mucho. Oye, sí, ya estoy inplacando. Muy bien, felices por tu dieta. Ya no te quedan los sacos. Son dos cosas diferentes. Una es la del bar, que estoy de acuerdo contigo. Para mí, si me das que... Estaba esperando que le dijeran lo que tenía que marcar. Eso es absurdo. ¿Por qué eso no es...? Pero eso ha sido en todos. O sea, es que no es absurdo, es que sí opera. Pero el tema no es tanto ese. El tema es el conflicto de intereses. Por eso, no, a ver. Cuando tú ves... Yo lo quisiera... Es una película, por eso. Pero vamos a ver la primera parte de la película. La primera parte de la película es un árbitro que no está convencido... De acuerdo. Marca un penal, ¿no? ¿Qué le dicen que marque un penal? Exacto. Pero no sabíamos quién estaba atrás. Y cuando le rascas tantito... Entonces, cuando ves quién está atrás convenciéndolo... Oye, ¿y quién pone el pase de gol? Y que trabaja... De manera indirecta, Miguel Herrera. Sí. Yo te voy a decir una cosa. Miguel Herrera no es el mismo personaje que públicamente se ha manifestado también en contra del sistema. Hoy el tema no es Miguel. Perdón. No, no. Yo sé que Miguel... No ves bien con Miguel. No ves bien con Miguel. Escúchame tantito. No, no, no. Te he escuchado. Lo de Miguel Herrera para mí se me hace que está sembrando el tema porque para mí la América está encabronado con el bar. Para mí la América quiere quitar el bar. O sea, ¿tú crees que Miguel sabía eso? No, hombre. No sabía. A ver. No lo sabía. Alguien le dijo. Alguien le operó. A ver, la directiva de la América, te lo digo, con conocimiento de causa, no sabía nada hasta que se publicó ayer en el universitario. A ver, dicen que están muy enojados con el tema del bar. Ah, bueno. Pero... A ver, no te va a filtrar la América para que publiques. No. Esto fue una investigación, ¿eh? No, de acuerdo. Eso sí. Ojo. Yo no pongo tela y puso el trabajo del universitario. A ver, vengo a hacer la segunda parte de la película que es donde entra el tema. Sí. Que para mí es más importante. Es lo más importante. Sí. Porque lo primero puede haber un error de funcionamiento, de cómo debe manejar el bar. Pero lo segundo es patético. Pero nunca como este. En la historia del bar de México, este es el peor. Ah, bueno. Bueno, en lo que es el bar en sí, estoy de acuerdo. Pero lo que se descubre al checar este error del bar es tremendo. Es un conflicto de intereses. ¿Qué tiene que hacer la Federación Mica de Fútbol en este caso? Tendría primero que despedir a Juan Joel Rajel Maya, no volverlo a contratar para ser videoassista en referee. No, para nada en el fútbol. O sea, no tiene que ver porque ya no puede ser juez y parte. Así es. Bueno, de entrada más bien... Es como si se pusiera el secretario técnico de la América a... Bueno, que no lo programen en los partidos de Tijuana. No, no, no. O partidos que tengan un interés directo contra... Ninguno. Ninguno, Enrique, ninguno. A ver, tú no puedes ser... Tú no puedes trabajar... No, bueno, entonces... Tú no puedes recibir... Entonces la lista va a ser... Ojo, entonces la lista va a ser muy amplia. No, no, no. Porque estamos hablando de todos los que salen de las escuelas de Tijuana, de Pachuca y de Dorados. Quien te paga no puede ser parte del sistema de justicia del fútbol. No puede ser. A ver, si te paga Dorados, si te paga Xolos, si te paga Pachuca, tú no puedes pitar. Aunque seas videoassistant referee, no puedes, no debes hacerlo. Entonces no te voy a contratar. Pero ese es un problema de Bricio. Bricio los tiene que no volver a contratar. Para ser más puritos Armando Archundia... No digamos pitar. No puedes trabajar dentro de él. De lo que sea. De lo que sea. En el arbitraje. Porque vayan a decir... Armando Archundia le becaron a su hijo en la Universidad del Fútbol cuantos años y era árbitro en activo. Revisa los partidos de Armando Archundia pitándole al Pachuca. ¿Y cuántos perdió? No, bueno, ahí está muy clavada tu revisión. Pues bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces mi hijo no puede ir entonces a ningún lugar que a lo mejor entrega. No puedes aceptar una beca. Es lo que te he dicho hasta el cansancio. No puedes aceptar una pinche comida. No puedes aceptar un puto viaje a Madrid. Es lo que no puede hacer la gente decente de un equipo de fútbol. Sí, Enrique. Ese es el problema. Es lo que tiene que hacer. El fútbol mexicano está lleno de conflictos de intereses y como que ya nos acostumbramos y no hacíamos ruido. Porque tú eres... Yo te dije que estaba bien querido a Madrid. Porque me regañen a mí. Yo te regaño, te explico. Estupideces. No hay corruptos. Tú eres un corrupto. Es increíble. Sigue, sigue. No desvíes. Y bueno, hoy nos enteramos... Bueno, el fin. Carlos, sigue. ¿Qué te enterabas? A ver. ¿De qué me enteré? Me enteré... Ahí les va. En el programa de radio me enteré de que hay un árbitro muy importante de fútbol mexicano cuya pareja, que en este momento están de parejas, es y tiene un trabajo en el equipo... Para dar clases inglés, ¿no? Porque que cobra mil pesitos y se conconcentra. Exactamente. ¿Quién? Dinos, ¿quién? Es que no sé el nombre, si no lo diría. No, pues sí, dinos... A ver, Luis, ¿no te acuerdas? Porque si eso está bueno, ese chisme. No, pues es lo mismo, es otro conflicto de intereses de los... A ver, no puede ser. A ver, ahí. Ahorita va a entrar Luis Castillo. Ahorita vamos con este tema del bar. Luis es el chismoso que venga. Vamos a analizar al árbitro asistente que fue mediocre en su carrera. No, espérate, ¿de mí cómo? Fue mediocre. No, de acuerdo, de acuerdo, sí. Si no seguiría estando ahí, ¿no? De acuerdo. De la jornada... A ver, vámonos, pues. De la jornada uno fue asesor Cobra en partido de Xolos, ¿eh? Jornada dos, Xolos, VAR, uno. Sí, tu saltounismo. Es Veracruz-Pumas, pero no pasa nada. Ah, Veracruz-Pumas. Pumas-Veracruz. Entonces, a partir de la jornada, o sea, ahí está el tema. Ok. VAR, VAR, VAR y VAR, uno, dos, a la América. Yo no me acuerdo si estos dos partidos hubo alguna duda. La verdad, no me acuerdo. Vámonos. Entonces, después, Tijuana, 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 Tijuana. No, bueno, y aparte dos de local. Y fíjate nada más, fíjate nada más, ¿eh? Y después, si le rascas un poquito más. ¿Por qué tiene dos en la jornada siete? En la jornada siete dobleteó. Oye, ¿por qué todos contra la América? ¿En verdad no crees que Miguel Herrera está sembrando este tema? No, no. ¿Cómo no está sembrando? A ver, que Miguel Herrera lo hacía así. Con la pregunta. ¿Ya viste quién está? A ver, Miguel, perdón, el explota, pero no tiene ni idea de lo que pasa en estadísticas así. Cinco veces a Xolos como local trabajando administrativamente para la institución, para la organización de Xolos. Seis partidos de la temporada, cinco ha estado. Eso es algo sucio, por no decir otra cosa. Es algo sucio, es vergonzoso, mancha el fútbol, mancha el equipo de Xolos, mancha todo el mundo y les valió gorro. Porque hasta ya... Está iniciando la semana. Pero ya es hora de que hubiera salido algo. Aquí hay varias preguntas. Ya tiene que haber salido un comunicado de la federación, de la liga. Yo también lo voy a decir en serio, no creo que Xolos le hable a Abricio, pónmelo en el partido. Pero eso no tiene que ver. Es que es a lo que voy a ver. Pero es que es el que lo adesigna. Carlos, es que es aquí el tema más importante. A ver, entonces el que está mafiado con... A ver, a mí nada más, yo quiero, yo quiero que la liga, que nuestro fútbol, que nuestra comisión ahorita nos diga, fue una torpeza, aquí está, o de plano es un acto de corrupción, que son dos cosas distintas, Carlos. Sí. O sea, porque administrativamente pasaron por alto por un tema administrativo de ahorrarse los recursos porque viven en la misma plaza que se les hizo fácil ponerlo y entonces que digan, a ver, no pasa absolutamente nada en nuestro código, en nuestro reglamento, tener a alguien que cobre una lana vía este club, que también trabaje para un partido dentro del bar. Si llega a ser así, perfecto, listo, bueno, lo sabemos, transparentamos el asunto. Que está mal. Está mal. Pero ojo, aquí lo que voy es transparentar la situación. Si es una torpeza, que sea que fue una torpeza y la otra que sería lo más grave de la historia es que venga un acto de corrupción, el que esté sembrado y el que tengan a ese justamente videoarbitraje apoyado porque a la plaza le conviene tenerlo y entonces ahí sería un acto de corrupción. ¿Cómo se daría este acto de corrupción? Como dice Gerardo, que la directiva de Xolos haya cabildeado con la comisión de arbitraje para ponerlo ahí. Pero yo dudo de eso. Pero es que nosotros... Lo dudo. A nosotros eso no nos debe importar. A nosotros nos debe importar... Creo que es lo importante. Lo que pasó, los hechos. Pero no lo pone... No importa cómo. Ni quién lo pone. No lo pone Xolos. Pero eso no es el problema. El problema es que es en sí y per se un acto de conflicto de intereses. No, de acuerdo. Entiendo. ¿Cómo llegó ese... Entiendo, entiendo. Yo estoy de acuerdo contigo. Por eso, Carlos, esto ya lo entendimos. Pero a ver, ¿qué hubiera pasado? Todos estamos en el mismo. El único punto es que las solamos explicaciones. No, porque son dos. ¿Qué hubiera pasado? O es corruptible o es una estupidez. ¿Qué hubiera pasado? Insisto, ¿es una torpeza o una corrupción? ¿Qué hubiera pasado? Las dos cosas. Primero una torpeza y enseguida una corrupción. Las dos cosas. Que no hubiera sucedido nada de una jugada que revisó nueve minutos. ¿Qué hubiera sucedido? No nos hubiera dado cuenta. Nadie. Y seguía haciendo esto. Así es. Lamentablemente. Afortunadamente, ese hombre... Como tú dices, ya nadie los ve, ¿no? No los ve nadie. Y ayer, el sábado, los vieron muchos. Sí. Pero en la América no los vieron. Y además pasó esto. Entonces, pasa nueve minutos. A ver, lo que es terrible es que son nueve minutos donde el árbitro, que es un pobre títere, que también es un títere, que deberían de correrlo, porque no se tiene para el fútbol. Este mismo hombre fue el que dijo que lo agredió Pablo Aguilar y después dijeron que no lo había agredido Pablo Aguilar. ¿Quieres correr a todos los árbitros? No, no, no. Es que no hay árbitros. Ah, bueno. Entonces, si todos estamos... A ver, no es un títere. Es que es parte todavía de... ¿Es un títere o no? Ya en el tema del marco del arbitraje, hoy todos se me hacen que están superados por el tema del VAR. No, no, no. Hay quien tiene huevos. Hay árbitros que pueden ser malos. César, le dicen del VAR y no los pela. No los pela. Se puede equivocar, puede ser, no los pela. En este programa hemos puesto muchísimos ejemplos. Tiene razón. Fernando Guerrero tampoco ha hecho caso al VAR y también se ha equivocado por no hacerle caso al VAR. Pero no le tomó consideración al VAR porque saben que no sirven los del VAR. Bueno, entonces, en lugar de ese día en la crítica no fue un títere, sino no lo bajaste de... De que sí, de que no tiene disciplina. Que no tiene disciplina. Hay que recordar para qué es esto. Es una herramienta para ayudar y fomentar el mejor flujo de trabajo de justicia en la cancha. En la final de la Copa del Mundo, Néstor Pitana se tardó cuatro minutos en revisar la jugada del penal y fue multicriticado porque iba y regresaba, iba y regresaba lo mismo que este hombre. ¿Verdad que se tardó nueve? Parecía en ese momento que le querían dar un penal a favor a Francia. Aquí parece que le querían dar un penal a favor a la selección... A la Tijuana. Pero la diferencia es que... A la selección de Santiago. La diferencia es que el que le hablaba en el VAR en la Copa del Mundo a Pitana era otro árbitro que no tenía nada que ver con Francia. No era francés. No era la federación francesa. No era pagado por la federación francesa. Aquí está pagado por los xolos. Ese es el gravísimo problema. Son dos cosas que inciden. Las dos cosas coinciden en la misma crítica pero son diferentes. Una cosa es el error de este árbitro que se dejó manipular y que no tomó la decisión que fue obvio, fue patente ver cómo estaba esperando que le dijeran que tenía que marcar y así no funciona el VAR. Y la otra que es una parte gravísima es lo del conflicto de intereses. A ver, es como si llegas a un restaurante y te ponen unos tacos de suadero, ¿no? Entonces, te los comes y te dice tú, no comiste tacos de suadero, comiste lechuga. No, güey, comiste tacos de suadero. No, comiste lechuga. Entonces, hasta que no digas comí lechuga, no sales convencido. De nada cuenta, ven un mal lo mamón que eres. O sea, ahí vas con un ejemplo que no tienes que ver para decir, he comido lechuga dos meses y por eso estoy más flaco que nunca. Nada más, qué pinche cuerpo de atleta. Así le das en la toa. Por cierto, teléfono rojo, teléfono rojo, teléfono rojo. No, nada más. ¿Qué dice? La pareja sentimental de César Ramos trabaja en Cholos de Tijuana. La pareja sentimental de... Teléfono rojo, teléfono rojo sonando. ¿Quién hacía eso? José Ramón también. La pareja sentimental... No, algún mamón. La pareja sentimental de... Le está diciendo Luis Castillo de la cabina. De César Ramos trabaja en la organización teléfono rojo. Del equipo de... La pareja sentimental de César Ramos trabaja en Cholos de Tijuana. Pero no toma decisiones la pareja sentimental de César. No importa. No importa. Está mal. Ese es un conflicto de intereses. Pero está peor que bequen a tu hijo. ¿Estás de acuerdo? Todo está mal. Todo está mal. Todo está mal. Está mal que los árbitros lleguen al vestidor y encuentren una canasta de frutas y unos panches. Van a sacar el mismo tema de que llevan hablando del arbitraje 15 años. Es que está mal. Que si le regalan la playera, que si esto, Hugo Sánchez se ganaba. A ver, Gilberto me lo decía. Que si las comidas en Sinaloa... Yo sí lo aceptaba. Las comidas en Sinaloa se las pagaba un empresario a los árbitros y le estudiaron que prohibía Héctor González sin árbitro porque lo hizo bien Héctor González sin árbitro porque los medios lo descubrimos y lo dijimos. ¿Enrique? Tú eres director. No, no, a ver, ojo. Y debes de marcar pautas también. Solo estoy diciendo que esta historia la han platicado los dos directores. Estuve un periodo en la historia pero la han platicado 20 veces. Pero ¿sabes lo que me dijo los árbitros ese día? Qué poca madre. ¿Por qué nos evidencias? Oye, maestro, estaban comiendo gratis cuando les dan viáticos en un lugar donde hay tambora y cerveza hasta las... Y no pregúntale a Luis porque ahí siempre termina tirado de borracho. Deja, es lo de menos. Que no puedes aceptar que te paguen. Teléfono rojo. Teléfono rojo. A ver, venga el teléfono rojo. No estaba tomado. Luis. No estaba tomado, nada más medio. Teléfono rojo, teléfono rojo. No, no, no. La cúlula roja que viene por Luis porque está muy perro. ¿Sabes qué? ¿Qué tristeza que el fútbol mexicano esté lleno? Es una tristeza. Pero es una vergüenza. Es peor de triste, Carlos, que no haya una manifestación pública por parte de la federación. Porque la federación debería estar indignada. Pero ya ahorita tiene que haber salido porque no es algo... Carlos, seguramente lo han de estar trabajando. Yo creo... ¿Van a esperar escapar esto? No, no, no. ¿Pero trabajando qué? ¿Un boletín? Es el América. Un boletín. Es Miguel el que puso el tema. No va a pasar nada. Y te voy a decir por qué no va a pasar nada. Porque el modus operandi de la federación mexicana de fútbol eternamente ha sido... Y no es nada más de John en este momento. Ojalá John tuviera para cambiar esto. Porque eso es una presión. Esto es una presión de todos los dueños. No es de John. Por eso ha operado así la federación. Hay muertos y heridos en el partido. Tal contra tal. No digamos nada. Mejor no digamos nada. Que pasen. Que los amargados lo digan. Nada más. Porque así nos califican. Los amargados. Ya sabes. Entonces, los reventadores a ti te dicen. Esas cosas, está bien. Está bien. Que sigan operando de esa manera. Pero no porque se callen deja de existir. Eso es lo que yo siempre he dicho. Y las cosas tarde o temprano saltan a la luz como ahorita. Si hay un día, Tessio de María no nos dejará mentir y que Luis nos venga a contar la historia en un irapuato, no sé quién era en Celaya, en la Liga de Ascenso, estaba un velador en el estacionamiento del estadio. Y lo mataron a golpes. En una bronca. Entonces, Tessio de María salió el otro día. No, el señor se murió porque se cayó borracho. Dijimos, no es cierto. Tenemos el acta de defunción. Entonces, publicamos el acta de defunción y fue por golpiza. Entonces, no le quedó otra cosa a Tessio de María que me malinformaron. Sí, cierto, se murió por una golpiza. Porque piensan que somos imbéciles. Entonces, piensan que es muy fácil manipular a las cosas. Están acostumbrados. Ese es el problema, que están acostumbrados a que no pase nada. Dicho hoy algo, perdóname. No vuelve a este señor. Lo va a decir. ¿Cuándo? Pues es que el lunes está arrancando la jornada. Mañana se va. Para ello de trabajar. Toda la atención se va a Juárez mañana. Y se van a olvidar de esto. Y después viene el clásico regio de la Conta Champions. Pero la América está en insuido en la historia. Si la América gana a Juárez, se va a olvidar todo esto en un día. No, nuestro país no es así. Nuestro fútbol no es así. Si nosotros lo sabemos, ¿tú crees que no lo saben ellos? Nosotros lo supimos desde las nueve de la mañana. No, desde ayer a las dos de la tarde. Por eso que no están enterados en la federación no han hecho nada. Les vale madre. Es en verdad. Se enojan, como dicen. Nos dicen amargado. Pero ¿saben qué? Todos los días encontramos irregularidades muy serias como esta del conflicto de intereses. Pero yo insisto. Que las irregularidades... Es imperdonable. Imperdonable. Las irregularidades que si haces un registro afuera de tiempo, que si haces esto, que si haces lo otro. Mira, de verdad es su liga que haga lo que se les pegue la gana. Porque al final es su liga que pueden hacer lo que se les pegue la gana. Pero entonces que no presuman de honestos. Pero exacto. Eso es el tema. El tema es que aquí la impartición de justicia, primero no es autónoma en la Liga MX. Número dos, es otro tema. Las tomas de televisión no son homogéneas para la revisión del VAR. La transmisión de Fox fue verdaderamente lamentable. Nunca hubo una toma que se viera realmente si había o no había falta. Nunca. Por eso es lo peor de todo. Porque Fernando Hernández no veía una toma clara de la falta del defensor de la América. Eso es lo peor. Entonces no hay una homogeneidad en la cuestión de producción de televisión para el VAR. ¿No? Sí, son las mismas cámaras. Se los ha dicho yo desde la primera jornada. No vengo haciendo enfático. Es cierto, es cierto, es cierto. Sí, es cierto. Yo le escribí a Mariano y a John porque yo estaba viendo con Fox Deportes de Estados Unidos. Dije, oye, ¿no tiene una repetición diferente? Es un VAR de mentiricas. Dice, nosotros no hicimos la producción. En Estados Unidos, se hizo en México. Sí, así es. Pero eso se dijo en su momento. No estamos encontrándonos ni no estamos entrando hoy. Lo dijimos en su momento. Claro. Tiene que ser estándar. Todas las tomas del VAR tienen que ser estandarizadas. Es como si en la Champions, el partido de mañana, hay dos partidos. Uno tiene cuatro cámaras y el otro 19. Pues no puede ser. No puede ser, claro. No puede ser una revisión igual. No, no, no. Yo por eso creo que parte de la conclusión de esto y que justamente la América sea el actor protagónico de esta historia porque es el afectado. Enrique, ¿sabes cuál es esto? Me imagino. Y además, Miguel Herrera ha tenido a su interpretación una cacería de brujas porque comen tortas. Yo percibo que el VAR va a vivir los momentos más agónicos de su mala incorporación a nuestro fútbol mexicano. No te lo necesitan más, Enrique. La solución para esto es quitar el VAR en la próxima temporada. Eso es lo que estoy diciendo. Nada más que tú le dices con un choro verdaderamente inentendible. Es lo que estoy diciendo. Porque tú crees que es muy pomposo estar diciendo palabras mamonas. No se entiende. Ahora, es lo que acabo de decir. Quiten el maldito VAR que no sepa maldita la cosa. Les pregunto. Y no lo dices tú, lo va a decir el América. Pero yo soy el América también. A ver, ustedes que... Ah, no es cierto. Les pregunto. Eso está muy fuerte. Oye, ¿se puede hacer eso? ¿Lo pueden quitar el VAR? Claro que lo pueden quitar. ¿Por qué? Porque no está siendo bien operado. A ver. Porque no hay el recurso humano en el entendimiento. Lo pueden suspender. Sí. Pero no quitar. Suspender hasta que se arreglen ciertas cosas. La FIFA aguántanos, no tenemos los recursos todavía. No tenemos árbitros, no tenemos árbitros, porque los árbitros que tienes que poner les pagan los equipos. Cuando la FIFA se entere de esto, yo no sé en qué vaya. Pues yo creo que ya se enteró, porque... No, la FIFA es igual a mafiosa. Las noticias vuelan. Oye, ¿viste lo del chayón de la falla que les mandó una carta a la FIFA y la presumieron diciendo, y no se dieron cuenta de la que presumía una cosa que decía el salón de la fama del Pachuca? Y la presumieron como el gran fútbol. No, bueno. Teléfono rojo, teléfono rojo, teléfono rojo, teléfono rojo, teléfono rojo. Esta noche van a tirolear a Gerardo Velázquez de León. Atentamente, Luis Castillo. No hay Facebook Live.